El comercio exterior es más accesible que nunca para las pymes, como modelo de negocio y de crecimiento. Las pymes encuentran en otros mercados una oportunidad y una ventaja competitiva. Liberdeck, nuestra empresa protagonista de hoy, es una de ellas. Liberdeck se fundó en el año 2014. Nos dedicamos principalmente a la comercialización, importación y exportación de madera, suelos y todo tipo de tableros. Lo que hace diferente a Liberdeck y otras empresas que se dedican a lo mismo, yo creo que es la flexibilidad. Es lo que nos da una ventaja competitiva, tanto a nivel de proveedores como de clientes y mercados. Nos podemos adaptar siempre a las circunstancias del sector y de lo que pase a nivel mundial, incluso con el cambio de divisa. Para una empresa como Liberdeck, quedarnos en el mercado nacional sería totalmente inviable. No podríamos crecer, necesitamos el comercio exterior, tanto en la búsqueda de proveedores y nuevos productos, como para vender los que exportamos, ya sea desde España o desde otros países. Tener una buena asesoría es necesario. Asun, ¿cómo podemos hacer para que las pymes puedan ganar en seguridad en comercio exterior? Tenemos una gran experiencia en el comercio exterior y les podemos asesorar en cada una de las fases de su internacionalización. Por ejemplo, desde una exportación básica de mercancías o servicios hasta una licitación internacional mediante la emisión de avales o garantías bancarias. Y si tiene una sucursal en el extranjero, podemos hacer de intermediario para abrir una cuenta en un banco donde tengamos presencia nosotros y puedan obtener financiación o cualquier facilidad crediticia. Mónica, imagino que tienes un montón de preguntas respecto de la sostenibilidad y tenemos a César, que es un gran experto. ¿Por qué no le haces todas las preguntas que te rondan en la cabeza? Pues son muchas, porque realmente una empresa como la nuestra, que no somos fabricantes, que al final somos traders y distribuidores, no sabemos muy bien qué podemos hacer para ser más sostenibles. Bueno, el transporte de mercancías de larga distancia es una de las actividades que mayor huella de carbono genera. En este sentido, entendemos que la sostenibilidad es una oportunidad a la hora de abrirse a los mercados exteriores, por varios motivos. Por un lado, porque el fenómeno del incremento de la presión regulatoria, que se trata de un fenómeno internacional, con lo cual, cuanto antes adaptemos nuestros productos, procesos y servicios a esta normativa, más posibilidades tendremos de ganar cuota de mercado. Y, en segundo lugar, la creciente exigencia de los consumidores por empresas más éticas, más íntegras y por productos más respetuosos con el medioambiente también es un fenómeno global. Por tanto, cuanto antes nos posicionemos, mayores ventajas competitivas tendremos. En el mundo del transporte, los transportes de larga distancia a nivel internacional todavía no han desarrollado la tecnología necesaria para mitigar el impacto medioambiental, pero en lo referente al transporte nacional sí que tenemos ya, en lo referente a gas licuado, una amplia red ya de puntos de suministro. ¿Te refieres a transporte terrestre? Correcto, transporte de mercancía terrestre. Eso en cuanto a transporte de larga distancia a nivel nacional. Y en lo referente a la última milla, ahí sí que tenemos mucho recorrido de mejora en materia de sostenibilidad, que es la electrificación de los mismos. Desde BBVA podemos ayudaros mediante la financiación y mediante el acceso a las ayudas del Plan Moves 3. ¿Y en qué consiste ese plan? Es un plan de ayudas públicas cuyo objetivo es la renovación de la flota de vehículos por vehículos eléctricos, así como en la instalación de puntos de recarga. En el caso de empresas como la nuestra, que hacemos mucha importación y exportación a nivel internacional, la única opción que tenemos de transporte de larga distancia es el transporte marítimo. Entonces no sé cómo está planteado a corto plazo o a largo plazo, no lo sé. En ese sentido, algunas navieras ya están en pleno proceso de transformación de sus motorizaciones, transformando motores diésel en motores que funcionan a través del gas. Y a largo plazo, la idea es que se vaya desarrollando la tecnología con el fin de que el combustible utilizado sea el hidrógeno verde. Asom, ¿cuáles serían esos pilares estratégicos para esas otras pymes que quieren abrirse camino en el comercio exterior? Yo creo que en primer lugar hay que impulsar la innovación en estas pymes porque está demostrado que las más innovadoras son las que exportan. Creo que es muy importante también el talento y saber buscar gente que pueda manejar operaciones en comercio exterior, como es el caso de Mónica y su compañía. Bueno, si os parece, para todas las pymes que nos están viendo y que están interesadas en el tema del comercio exterior, ¿qué os parece si le lanzáis una idea? Yo creo que de cara a abrirse a los mercados exteriores es fundamental orientar la estrategia de negocio hacia la sostenibilidad. Aparte del mundo de movilidad, habría que centrarse también en acciones como son el mundo de las energías renovables y el mundo de la eficiencia energética. Mónica, desde tu experiencia. Pues yo creo que ya no es una opción, es una necesidad para cualquier empresa y no tener miedo, no es complicado cuando te asesoran bien. Y Asu, desde tu perspectiva. Yo les diría que deberían focalizarse en una búsqueda de nuevos países, grandes geografías, clientes e incluso productos nuevos para exportar y que se animen a exportar, que no están solos. Les podemos acompañar en todo el proceso de la internacionalización mediante los especialistas de comercio exterior, que les van a ayudar desde la financiación de las importaciones y las exportaciones, como el aseguramiento de los tipos de cambio para minimizar el riesgo de divisa o cualquier otro riesgo comercial o asesoramiento que necesiten en este sentido. Podríamos resumirlo que tienen que ser valientes y seguir diversificando en distintos territorios y en distintos clientes. Gracias por ver el video.